Buenas noches, doctor. Ah, buenas noches. 40 años, se dice en fácil, le decía el señor Raúl Zavala, pero usted tiene casi más de 34 años ya trabajando en Canal 10. ¿Cómo llegó aquí, doctor? Buenas noches. Sí. Permítame saludarlo primero. Sí. El doctor Wembi Arrial Almazán, amigos del auditorio. Sí, efectivamente. Yo llegué hace 34 años, pues fue una cosa, por decir, accidental, porque entonces yo tenía un amigo, pues todavía sigue siendo mi amigo, el camarógrafo, ¿cómo le decimos al camarógrafo? Zulú. Zulú. Entonces, pues él me invitaba que viniera yo aquí, que lo acompañara, en fin, todo esto. Y pues, más bien con la curiosidad de conocer cómo era el Canal 10 por dentro, de conocer a algunos compañeros. Y así como él, él me presentó al señor Zulú, y entonces me di cuenta que nomás tenía un reportero el señor Zulú. Ahorita somos como 50. Y ese reportero debía traer diario de 15 a 25 noticias, desde políticas, sociales, pues también Nota Roja, en fin, de todo. Usted cobró todo, deportiva también. Así es, deportiva, así de todo. Y naturalmente que pues eso era bastante trabajo. Así llegó usted a Canal 10. Así llegué aquí, pero tenía, aparte que hacer mi trabajo en el Issste, donde era yo médico. Médico general. Médico general, y también en el Centro de Salud, y aparte también trabajaba yo en la Procuraduría de Justicia como médico legista. Así que todo eso lo tenía yo que hacer. Digo, porque hay muchas gentes que no les gusta trabajar, ¿verdad? Y nosotros trabajamos día y noche. Amplia cobertura, doctor. Amplia cobertura, porque así, pues entre otras cosas, nos dio la oportunidad de educar a mis hijos en una de las mejores universidades, en la Autónoma de Guadalajara. Uno se hizo abogado, como es Sergio, y otro se hizo ingeniero, que está aquí conmigo ahorita, me está acompañando, Carlos, que él posteriormente también trabajó aquí en esta empresa. Y pues todos, posteriormente también tuve la oportunidad de educar a otros de mis hijos, por ejemplo, a César Villarreal Nogales, es abogado también. Y Patty, pues a ella le gustó la parte de la educación de los niños. Y Leti es una funcionaria en el gobierno municipal. Así que, pues todo esto, y con el esfuerzo de mi compañera, de Mari Nogales, pues... Que por aquí anda también. Aquí por aquí anda también, y con el apoyo decidido de Lupita Lucero, sentimos nosotros, estábamos comentando antes de estar aquí, que el Canal 10 forma parte de nuestra familia. Lupita, nunca lo decimos así, pero ha sido nuestra comadre como dos o tres veces. Ella, este, cuando se recibieron mis hijos en Guadalajara, y en varias ocasiones, pero este, el respeto que le tengo, y en fin, todo eso, me... Pues me quedo con el comadre, así entre... Pero es nuestra adorable comadre, Lupita Lucero. Y quiero decirte que, que no fue fácil entrar aquí, yo recuerdo que, el señor Kim me conoció, y me dijo, ando urgido, demandar un reportero de la carrera ciclista transpeninsular. Entonces, tenía el ciclismo una importancia, tal como no la ha habido... Que ya no se hace. Que ya no se hace. Se hacía aquí una carrera en la cual participaban, cuartetas de diferentes partes del mundo. Aquí corrieron cuartetas de China, de Rusia, de Italia, de Francia, de Nicaragua, de Colombia, y naturalmente aquí de México, corrieron cuartetas de los diferentes estados de la República. Y de veras que era una fiesta deportiva esta. El señor Kim le dio una cobertura, y entonces yo me inicié aquí, cubriendo las informaciones. La carrera salía desde aquí, de La Paz, y llegaba a los Estados Unidos, a la frontera primero. Pero en dos ocasiones pasó la frontera y terminó en Estados Unidos. Y venían autoridades deportivas de la Ciudad de México. Era un hecho muy relevante. Esa fue mi prueba de fuego. Esa fue mi prueba de fuego. Pero entonces me dijo el señor Kim, ¿usted me acepta esta encomienda? Fíjese en Villarreal lo que va a contestar. Le dije, no, sí, señor, yo estoy listo para eso. Yo jamás había transmitido una carrera ciclista, ni sabía ni cómo se transmitía. Y me dice, mire, esta grabadora se la voy a prestar. Súbase a su vehículo, súbase solo, enciéndala, y de aquí va usted a punta prieta. Y vaya usted narrando todo lo que va encontrando usted a su paso. Si ve una señora, alguien, diga usted, y aquí está pasando frente a mí una señora aquí, o ahí va un vehículo de color negro, placas fulano de tal, y así, dígame usted todo lo que encuentra. Y sin parar la grabadora, viene y me la entrega. Y yo voy a ver si usted tiene madera de hacerme este trabajo. Si usted nació para estar en los medios de comunicación míos. Yo, ¿cómo no? Hizo la crónica. Hice la crónica, y este, y claro que no, para ir la grabadora. Casi, casi le narro que andaba una mosca que me estaba molestando mucho en ese momento dentro del vehículo. Y me dijo, ¿usted es el trabajo? Vamos a ir de acuerdo con el Zulu. Vicente Delgadillo. Con Vicente Delgadillo. ¿Era el camarógrafo? Sí, era el camarógrafo. Y este, y lo hacía bien. Cuando no estaba tomado, trabajaba perfectamente. Por cierto, que ya no toma, ya, ya. Gracias a Dios. Pero, pues, quedó hecho un guiñapo. Nada, 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 es un gran amigo. Es un gran amigo y, pues, y muy simpático. A quien le enviamos un saludo, por cierto, ¿no? Sí, sí, pero no mucho, pero no se cuelga. Y, y entonces, pues, ya nos fuimos y nos dimos cuenta que formamos parte de una caravana, éramos como unos, o eran como unos 50 vehículos en los cuales iban periodistas y de aquí iban pocos, pero venían del esto, venían de la afición, venían de los periódicos universal, de novedades, de todos esos venían y de algunos países corresponsales extranjeros. Era, era un, un evento muy importante. Y usted representaba a XCNT y a Canal 10. Así es. Y, y entonces transmitíamos, yo transmitía en cada meta que llegábamos, este, me prendía de un, me enseñaron ese, ese truco los de Televisa, los reporteros, llegaba un teléfono y lo, y lo desarmábamos de la bocina, ojalá que no me vaya a multar teléfonos de México después de 34 años. ¿Le ponían los caimanes? Sí, le poníamos los caimanes y ahí ya estamos transmitiendo y en estos momentos estamos transmitiendo acá y estos son los lugares de los, así llegan los competidores y tras, tras, pero, y este, y ya sobre la marcha se acabó la grabadora y entrevistamos a los competidores porque puede uno pasar a veces así, entre los, entre, ellos van por una, por un lado y van pasando, dejan pasar a veces a los carros y así entrevistamos a los, a los muchachos. Era, fue, fue una cosa muy importante para nosotros y digo porque a la fecha no se ha hecho una carrera así, un evento de esa naturaleza no ha vuelto a verse, jamás. Ya se volvió a acabar la carrera, la carretera transpenisular y ya no, y ya no. ¿Qué nombre recuerda esa carrera? Bueno, aquí nosotros le dimos mucho impulso al ciclismo, yo no era, ya eran muchas chambas, no, pero también agarrar deportes aquí, pero yo andaba con el señor Cabral que él sí le metió mucha, mucha fibra a eso, yo andaba ahí nada más ahí haciéndole sombra y entonces ahí corría un muchacho, era un chamaquillo ganado por ahí, que se llamaba Raúl Sánchez Castro, es el actual comandante de bomberos, todavía sí, mira, un jovencito y este, a mí lo que me gusta del deporte que hace hombres valiosos, ciudadanos valiosos y pues el comandante para mí, mi respeto, es una gran persona, ahí estaban, estaba, también se hizo en el deporte el abogado José Evia Aguiar que actualmente se ocupa un alto cargo dentro del gobierno federal, así es, los hermanos Genaro y Guadalupe Vázquez, Ismael Cabral, el doctor Farfán, Gastón Barrón, también Polo Bedoya, el Pilucho Ortega y un joven de Loreto que nada más me acuerdo con el apellido Davis, hay uno de mis hijos que lleva mi nombre, Rubén Villarreal, él también andaba corriendo ahí entonces.